La secretaria de Comunicación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se ha pronunciado hoy sobre el boceto de la Ley de Autoridad del Profesorado que está preparando el Gobierno Regional y ha señalado que... Está muy bien que los alumnos respeten a los profesores, pero también estaría muy bien que el Gobierno de Castilla-La Mancha de la señora de Cospedal respetara a los profesores. Y es que, según Padilla, lo que necesita la educación pública son más recursos y menos despidos. Por otra parte, ha informado sobre la conferencia política que el Partido Socialista Federal celebrará durante todo este fin de semana en Madrid y ha indicado que serán numerosos los representantes socialistas y de la sociedad civil los que harán sus aportaciones al documento que servirá de base para la elaboración del programa electoral. Pero además, desde el PSOE se ha abierto un canal que es una puerta abierta a todos los ciudadanos, puesto que, independientemente de los 1.100 participantes, de los invitados hasta llegar a 2.500 personas que nos juntaremos este fin de semana en Madrid, cualquier ciudadano, cualquiera de ustedes, pueden hacer propuestas a través de la web para que sean incorporadas a sugerencias para debatir en esta conferencia política. Padilla ha señalado que serán 42 los representantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha los que asistirán a la conferencia. Y en la misma, la delegación castellano-manchega pondrá el acento en que se pueda salir de la crisis sin los brutales recortes que ha puesto en marcha de Cospedal. La propuesta del PSOE de Castilla-La Mancha, y sabemos ya, estamos casi seguros que muy compartida por el resto de compañeros de España, pasa también por ahí calidad democrática y una salida sin recortes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!